...a la izquierda y arriba los dos hombres más adelantados, con el 8 de Almiña y con el 9 de Pauleta. En el banquillo de la suplencia, alternativas para Javier Irureta, Rufay, portero super... ...a todos aquellos que no estamos sufriendo con el banquillo. De cambio, en el deportivo, realmente discutido. Fíjense la sonora pita que se escucha, Seiro de Almiña. Y ha entrado el juego, no tiene que haber ninguna alteración sustancial en el dibujo sobre el terreno del juego. Sí, Hachi se ha colocado donde estaba Dalmiña. Echa Hachi, arriba Arturo Flores, se apoya sobre el marroquí. Flavio, de nuevo Hachi, jugador que actuó durante el pasado mundial con un dedo de su pie roto. Lo hizo de maravilla. Hachi. La apertura para Kike Romero. Es Fran. El gallego para Anciani, puede enseñar el disparo al francés. Por la banda izquierda, el centro de Romero. Espléndido el gol del conjunto Coruñez. Es Hachi. Su primer gol en la liga. En el minuto 30 de la segunda parte. Y fíjense, apenas tres minutos después de haber saltado al terreno del juego. En sustitución de Dalmiña, entre silbidos de desaprobación. No por él, sí por la ausencia de Dalmiña. Del público de Riazo. No es nada fácil ese gol. Lo hace muy bien el Deportivo de Dalacruña. Vaya el centro de Fran desde la cal. Ahí lo tienen. Como Hachi, absolutamente libre de marca. Anota el gol para el equipo gallego. Deportivo de Dalacruña 1. Ya saben aquello de si llega la derrota. Quién sabe si la destitución de Luis Van Gaal. Las preguntas se vuelven a poner ahora. Está desde luego con un aspecto francamente malo. La volea de Hachi. Impecable. Además la cuela entre una maraña de futbolistas. Propios adversarios. El público de Riazor que también. Por ahora, la derrota azulgrana certificada por este gran gol de Hachi. En el minuto 30 de esta segunda mitad. Se fue al banquillo a celebrarlo con sus compañeros. Ya se hace complicado saber cuál va a ser la distribución sobre el terreno del juego. Porque a lo largo de este partido, algunos media punta. Ese es Reisiger. Es Pep Guardiola. Tocan al Deportivo por migración de Flavio Conceisao. Ahora Hachi entra por la banda izquierda. Es Cian. Hay que buscar el gol del empate. Le quedan todavía al fútbol Club Barcelona. Seguro que algo más de 6 minutos con la prolongación de Carlos Mejía Dávila. Ha robado ahí Reisiger. Vaya el sombrero. Qué habilidad. La de este jugador. Guardiola. Por todo el deportivismo. Muy difícil lo que pretendía Giovanni. Hachi. O'Klivert. También de Rivaldo. Las de Sonia Anderson. Incluso las de Giovanni. Es Escazzi. Sergi ha evitado que la pelota se le fuese por la línea lateral. Se apoyará en Rutges. La presión es del Turu Flores. También el deportivista sale ahora Mauro Silva. En el uno contra uno Turu Flores pueden calar a Kunoguo. Turu Flores y Okunoguo. La habilidad del argentino seguido de Okunoguo. El peligro para la portería del Barça. El Turu Flores buscando a Fran. Llega el gol del Barça. Minuto 47 y medio. Golazo en el estadio de Riazor. Impresionante gol el que acaba de marcar el Deportivo de la Coruña. 47 y medio. Ver para creer. El FC Barcelona no es capaz de parar el contragolpe. Gaggi era el 1-0 para el equipo gallego. En el 44 y medio de la segunda mitad. Sí, empataba Rivaldo a 1. En la transformación de un penalti. Y en el 47 y medio. Golazo del Deportivo de la Coruña. Jugada sensacional del Turu Flores. Qué golazo. El que ha marcado Fran. Que significa la victoria del equipo de Javier Irureta. Abre brecha respecto de perseguidores. De este FC Barcelona. Que no termina de funcionar. Hoy ha habido hasta dos y tres futbolistas que han jugado hasta en cuatro y cinco posiciones. Realmente difícilmente...